Bienvenido a Read It Again. Por favor, suscríbete a mi canal haciendo clic en el botón de abajo. Espero que disfrutes este libro. ¿Cómo estás? Written by, escrito por Angela Domínguez Welcome. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? How are you? Are you shy? ¿Eres tímida? No. Are you hungry? ¿Tienes hambre? No. Are you tired? ¿Estás cansada? No. ¿Tienes miedo? Are you scared? No. ¿Annoid? ¿Irritada? No. Then, how are you? ¿Entonces, cómo estás? I'm excited. Why are you excited? ¿Por qué estás emocionada? Because I have new amigos. We're happy. Estamos felices. Fiesta, ¿ok? The end. El fin. Thank you so much for listening and following along. If you like this book, please give it a thumbs up and come back soon to Read It Again. Muchas gracias por escuchar. Si te ha gustado este libro, dale un me gusta y vuelve pronto a léelo otra vez.